El sueño pesado Lo mismo da tener el sueño pesado que el sueño ligero cuando se vive en Pamplona, el alba de los Anzermines. Los jóvenes impacientan porque les bulle en las venas las dientes sangre que les impulsará a correr delante de los toros. Pero las personas de edad desearán contemplar también el impresionante espectáculo. No crean ustedes que esta es una ciudad en reposo. Los que vencidos por la fatiga pretendieron dormir unas horas apenas tienen tiempo para ello porque el fin de una jornada se empalma con el comienzo de la siguiente. Hay que echarse a la calle. Es necesario estar listos para no perder ni un detalle de lo que sucede. Y estos andamiajes, ¿qué son? Pues las clásicas barreras que servirán de refugio y de defensa y de localidad preferente para presenciar el espectáculo. Mientras los mozos se preparan para realizar sus proezas las mujeres van ocupando los tendidos de la plaza. Se inicia la bravía y viril carrera. Saben los muchachos que descontemplan los ojos femeninos y eso aumenta su valor para no tener miedo al peligro. Avanza la riada de la bravura. Todo se cuebra con grito, de gusto o de asombro. ¡Gracias! 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 Han cruzado por los lugares más céntricos y la carrera terminará en la plaza con un universal suspiro de alivio. Presenciamos ahora un nuevo desafío, el reto a las vaquillas emboladas, que como suele decirse, saben latín. A pesar de los revolcones, los más tenaces insisten una y otra vez, y las vacas persiguen a los contumaces que realizan toda clase de alardes. Renace por unos momentos la calma. Hay que tomar el clásico desayuno, el chocolate con churros. Pero, aunque ustedes no lo crean, el día apenas avanzó. Son solamente las ocho de la mañana. Y sin embargo, la plaza mayor tiene apariencia de una tarde tranquila. Intermedio obligado es el de los gigantes y cabezudos. Para vivir bien la jornada pamplonica, no podemos dejar de visitar el cereal de ganados al que acuden innumerables tratantes. Con gran sorpresa nuestra, vemos que aquí predomina el acento valenciano. Los huertanos acuden a Pamplona para comprar los rosins, las caballerías que emplearán preferentemente en las faenas agrícolas. He aquí un curioso y antiguo lazo afectivo de interdependencia regional. Estos que no cesan de cantar y bailar, que exhiben sus grandes letreros humorísticos y su alegría desbordante, son los que componen las peñas del Riau Riau. El gozo es tan contagioso, que hasta los flemáticos extranjeros llegados de climas norteños, se impregnan de este frenesí festivo y se implantan bien a la danza. Se come y se bebe con abundancia, porque es necesario reponer fuerzas y las gargantas están secas de tanto grito y de tanta canción. Sin embargo, la cosa no pasa a mayores. Todos se llevan muy bien y no hay malos modos.